Las jornadas La Alianza UPV-Ciudad para la Misión Climática Valencia 2030, celebradas en la Universitat Politècnica de València, han mostrado los beneficios de la colaboración entre universidades y ciudades para lograr una respuesta efectiva a la emergencia climática. El encuentro ha sido promovido por la Cátedra de Transición Energética Urbana y el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus en la UPV. Yo creo que es muy bueno que tanto la ciudad como la universidad tengan un mismo objetivo común que es ser climáticamente neutras en 2030. Ahora mismo Valencia además ha sido elegida, lo sabemos como noticia desde ayer, que ha sido elegida como capital verde europea y se abre un camino y un abanico de posibilidades enorme. La Universitat Politècnica de València quiere ser climáticamente neutra en 2030 y por ello se están impulsando diversas iniciativas. La última presentada en las jornadas es el lanzamiento de la convocatoria de proyectos UPV Living Lab. Es un poco el objetivo de esta convocatoria, saber qué hay, qué se está haciendo en la UPV en este momento, quiénes quieren presentar ideas y apoyarles, buscar de qué manera generar sinergias, tratar de que haya colaboración. Es una convocatoria muy abierta, no es para nada este tipo de convocatorias donde la competición es muy cerrada y donde hay que tener un currículum espectacular, etc. El aprendizaje mutuo ha sido un tema transversal de las jornadas en las que han participado representantes de diversas universidades españolas y europeas. Una de las ideas más repetidas en el encuentro es que, sin el compromiso de todas las personas, instituciones y empresas implicadas, no podrá alcanzarse el objetivo de neutralidad climática en los campus ni en las ciudades.